Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Gukong, ¿vale? Una guía que me lleváis pidiendo un huevo de tiempo. Al final la he traído porque sí que me la habéis vuelto a pedir varios y he dicho, joder, venga, ya va siendo hora de traerlo. Encima es un personaje que lo tengo maestría 7. Me encanta este personaje, lo utilizo mazo y tal y digo, coño, habrá que traer la guía. Así que aquí tenéis la guía. Ya sabéis que estas guías me llevan muchísimo tiempo hacerlas, es un puto coñazo, no os voy a mentir, es un coñazo hacerlas. Pues me llevan mucho tiempo. Así que todo ese apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir mis guías y tal, pues agradece corazón. Dicho esto, también hago coach privado, doy clases de LOL, ¿vale? Privadas. Para aquella gente que estéis ahí estancados en el elo o estéis bajando divisiones, pues doy clases, ¿vale? En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, tenéis también mi canal de Discord y mi Instagram, por ejemplo, que son los tres sitios por donde suelo estar atento a ello. También deciros que podéis participar en un sorteo de RPD gratuitos, ¿vale? En la descripción tenéis cómo funciona y mi link de Twitch, ¿vale? El sorteo lo hago en Twitch, así que le dais y me seguís en Twitch. Y pues nada, chicos, todo un placer y vamos a ello. Bueno, vamos a ir primero con las habilidades de Wukong, ¿vale? Antes de ir con los combos, primero hablamos de las habilidades y luego ya nos metemos más en faena. Vamos a empezar con el TBM de la pasiva piel de piedra. Wukong obtiene 9 de armadura y regenerada 0,5% de su vida máxima cada 5 segundos. O sea, sé que cuanta más vida máxima tenga, casi que mejor. Esta bonificación es aumentada un 50% durante 5 segundos cada vez que Wukong o su clon, ¿vale? Bueno, el clon es la W que luego os explico. Golpean a un campeón enemigo monstruo de la jungla con un ataque o habilidad acumulable hasta 10 veces. O sea, sé que dar las básicas y habilidades con Wukong junto con la copia es worth. Más worth porque si lo haces junto con la copia y como él también copia la Q que luego os comento, por ejemplo, pues acumulas antes el tema pasiva. Y entonces consigue pues eso, armadura y bastante regeneración de vida. Cosa que le viene bastante bien porque así, pues bueno, digamos que le sube más rápido la vida cuando le leen de hostias. Además de que, bueno, la armadura contra daño de ataque viene bien. Contra el poder de Avila sí que no, podría dar resistencia mágica pero solo da armadura y tal. Por eso mismo Wukong es mejor contra AD que contra P. Vamos con el tema de la Q. Golpe aplastante. El siguiente ataque de Wukong y su clon obtienen 175 alcance. Infligen 125 de daño de físico adicional. Cuando la letra sale en naranja significa que cuanto más AD tengas, o sea, ese daño de ataque, más daño hace esta habilidad. Eso es lo que significa cuando está en naranja. Cuando está en azul es al contrario, con poder de habilidad. Y reduce la armadura del enemigo un 30% durante 3 segundos. Es cosa muy importante porque no sé por qué hay gente que se ha jugado con Wukong y tal, pero no sabe que la Q hace eso, ¿no? Si yo le meto la Q, ¿ves? Aquí sí, vamos a meter la otra. Ahí está. Se ha reducido la armadura de esta unidad. Eso se nota un huevo, ¿vale? Dicho esto también deciros que antes de dar una Q intenta dar un básico y luego la Q, ¿vale? Para hacer cancelación de animación. Es un pequeño truco. Sigamos más. En el enfriamiento de esta habilidad se reduce el 0.5 que hace que Wukong o su clon golpean a un enemigo con un ataque de habilidad, ¿vale? Tened esto en cuenta porque ahora van a jugar W y es el clon. Guerrero pícaro. Wukong se... Ah, por cierto, la Q tiene algo de alcance, ¿vale? Como veis, ¿ves? El básico lo ha dado desde aquí. En cambio, si le quieres dar un básico normal es como que se acerca un poco más, ¿vale? En cambio con la Q tiene más alcance, ¿vale? Yo lo digo porque a la hora de pokear en línea y tal se puede llegar a pokear, más o menos, junto con la AI. Ahora sí, la W de W. Guerrero pícaro. Wukong se deliza, se hace invisible durante un segundo y deja atrás de sí un clon que permanece en el sitio durante 3.25 segundos, lo cual es un huevo. Sí que es verdad que esto hace escala. También pese a que soy nivel 18, al principio aguanta menos. Y el clon ataca a los enemigos más cercanos a los que Wukong haya infligido daño recientemente. Y copia su definitiva, lo que inflige el 55% de su daño habitual. Copia su definitiva y también copia el tema de la Q, porque si tú tiras la culo, el clon la tira a la vez. Esto es tan simple como tú te deslizas hacia un lado, dejas un clon y tú te haces invisible. Así, tan simple como eso. ¿Qué pasa? Que el clon, claro, tus aliados y tal, saben quién es el verdadero, porque no veis que sale como en plan en verde, con la vida en azul y tal. Saben quién es el clon, pero el enemigo no. El enemigo ve pues un Wukong sin más. Pues eso mismo, a la hora de meteros en... Pues lo que sea, a la hora de a lo mejor estoy en yerba y me quiero posicionar. Podéis tirar en la invisibilidad y posicionaros. Al igual que a la hora de entrar luego tirar la invisibilidad para terminar escapando, ¿vale? Tirar el este y ya está. Ni más ni menos. Y como veis, la copia sigue atacando. Con esto que os aconsejo, si queréis dar más de hostias, siempre podéis tirar la W. Y cuando veis al enemigo, ¿ves? Si yo activo la Q, mi copia también hace la Q, ¿vale? Como veis aquí. Si yo le doy a la Q, ¿ves? Que la he hecho. Aunque yo no le haya... Yo suelo con activar la Q, la copia ya lo hace, ¿vale? Ni más ni menos. Y otro truco que poca gente sabe es que si tú tienes justo, te activas la Q y usas la copia. La copia, no sé si os habéis dado cuenta, pero también tenía tu Q, ¿vale? Que hay gente que se cree que la Q tiene que usarla justo después de la copia. No hace falta, ¿vale? Si usas la Q y tiras la copia, entonces él también tiene la copia. Digo más que es un reflejo de ti. Dicho esto, la W se utiliza para trolear más que nada. A la hora de entras, tal, das de hostias, te hace la copia y pues eso. En plan, o dejas a la copia que se coma de hostias. En plan, entras así, te piras y mientras tú te vas, la copia sigue ir dando de hostias, ¿vale? Ni más ni menos. Dicho esto. E, golpe de nimbo. Gukong se desliza hacia un enemigo y envía clones que también se deslizan hacia un máximo de dos enemigos. Cercanos y adicionales. Cada enemigo golpeado recibe 200 de daño mágico. Esto sí que escala por AP, como os dije. La barra, cuando salen las letras en naranja es AD, cuando salen en azul es poder de habilidad. A Gukong no se le buildea poder de habilidad, así que no os rayéis. Gukong y su clon obtienen 60% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Inflige 300 hasta alta de daño contra monstruos. Digamos que la L hace más daño contra monstruos. Cosa a tener muy en cuenta, porque Gukong también se juega a jungla, no mucho, pero sí se juega. Y luego lo comento. Pero bueno, dicho esto. Lo importante de la E. Tiene todo este rango. Tú se lo tiras al primer enemigo al que lances y ves que... No sé si lo habéis visto, que salen como dos especies de Gukong, pero luego termina siendo uno. ¿Ves? Tú haces daño a este. Y daño a otras dos unidades, ¿vale? Yo me lazo por este, y como veis, le da hecho daño a este y a este también. Ni más ni menos. Además, el dungeon sea el mismo. 202 de daño. 200, 200, 200 para cada uno. Ni más ni menos. Dicho esto, os dan velocidad de ataque. Y el clon lo puede aprovechar. Así que, evidentemente, este es el ataque normal de Gukong. Y esto es con la E. Vea lo rápido que ataca, se nota. Y si tienes el clon y tiras la E, entonces el clon también ataca más rápido. Así que intentad hacer el combo de... A la hora de estar contra alguien, si podéis. Si estáis a melee por algún motivo, siempre podéis usar la copia. Rápidamente la E y la Q para aprovechar más el tema de velocidad de ataque de la copia. Y la Q también. Dicho esto, tampoco tiene mucho más, ¿vale? Gukong es un personaje bastante fácil de utilizar. No creo... Yo creo que es de los más fáciles y ahora mismo en el meta actual está bastante roto, así que darle. Y en cuanto al tema de la R, que es ciclón, que esto también lo copia. La puta copia es la hostia. Gukong no tiene un 20p de velocidad de movimiento y hace girar su vara. Lo que levanta por los hiles a los enemigos cercanos durante 0,6 segundos. Hace esto, te acercas a los enemigos, pim, pim. Y les elevas. ¿Qué pasa? Que tienes una segunda más. La vuelves a tirar. Y luego ya ahí sí que se te corta. Ni más ni menos. Tiene dos, ¿vale? Como os comentaba, inflinge 383 de daño físico más un 16% según su vida máxima a lo largo de los segundos. Cuanta más vida máxima tenga Gukong, más quita con la R y también más se cura con el tema de la pasiva. Porque queréis que no, también depende de la vida máxima que tengas. Así que hace... Por eso a Gukong también se le hace off-tank. En plan, se le tira más off-tank. Ser entre tanque y daño. Esta habilidad se puede lanzar una segunda vez. En un menje de 8 segundos antes de que entre en enfriamiento. Por eso mismo... Voy a tirar la R, ¿vale? Tú tiras la R y ya sabéis que corréis más. Así que importante tenerlo en cuenta. La oreja aparece también. Y elevas. ¿Qué pasa? Que se acaba. Pero, ¿veis esta mierda amarilla que sale? Esta es la segunda R. Sí, justo al agua. Antes de que acabe el cosito amarillo, el cuadradito amarillo. Entonces, nice. ¿Qué pasa? Imaginaos que yo tiro la R, ¿vale? Este es el cuadro amarillo. Si no vuelvo a lanzar la R, al terminar el cuadradito amarillo, la mierda habilidad. Se cancela la segunda R, ¿vale? Así que lo tienes que usar más o menos en esa fracción. Este está muy bien para meterte en medio de una teamfight. También deciros que se puede cancelar el tema de la R. Si yo tiro la R, puedes cancelarla y tirar una E, una Q y tal. Y seguir dando de ostras. Y luego ya entonces tirar otra R más, que sería la segunda. Y como habéis visto, la copia hace la R. Así que es lo típico. A lo mejor haces así. Y es como que la copia de a uno y tú das a otro. Es como si imaginaos, ¿vale? Que yo hago esto. ¿Ves? Ahí he visto que yo he usado la copia. Me he deslizado hasta el segundo. Y te cejo la R y he dado a dos a la vez. Pero bueno, esto lo veremos más con el tema de los combos. En el meta actual, en Quadazune, se utiliza mucho el prender y teleportar. Si vas a jugar muy agresivo. Pero si no vas a jugar tan agresivo, flash y teleport. Es casi lo mejor, ¿vale? Siempre puedes ir con flash y prender. Pero eso ya sería demasiado. Yo considero que el Wukong en línea es mejor con teleport. Además, así, si tienes un buen control de oleadas, bastante más worth it. Y no tiene mucho más al campeón, como os comenté. Es muy fácil de usar. Y ahora vamos con el tema de los combos. Vale, este combo es muy sencillo con Wukong, ¿vale? Es el combo más sencillo. Y diríamos que es para hacer un trade muy rápido, ¿vale? Se suele utilizar sobre todo en fase de líneas. Tú lo que haces es, tiras la E. Ya sabéis que con la E te deslizas hacia un enemigo. Le hacéis 200, bueno, X daño. Dependiendo del daño también. Le hacéis daño. Y entonces consigues velocidad de ataque. ¿Qué pasa? Que esa velocidad de ataque también la aprovecha la propia copia. Así que siempre que uséis una habilidad con Wukong, intentar dar un básico. Porque hay cancelación de animación. Por eso mismo aquí, tú tiras la E. Das un básico a una Q. Porque hay cancelación de animación. ¿Vale? El básico Q sale súper rápido. O al revés. Incluso el Q básico también sale rápido. Pero así se cancela mejor. Después de la E das un básico. Y justo cuando esté dando el básico, rápidamente tiras la Q. Y hace como si fuera una especie de doble básico. Es bastante rápida la animación. Incluso un poco más rápida que en este propio combo. Y entonces de ahí tiras la W hacia atrás. ¿Por qué? Tú te escapas y tu copia se come todas las hostias. Y tu copia sigue dando de hostias. Ni más ni menos. Si hay el enemigo, pues o bien te focusea la copia. O bien, pues intenta escapar. Aún así, no eres tú el que te llevas el focus. Aquí, por ejemplo, el focus de los minions, pues también se lo suele llevar la copia. Por eso mismo, la copia se suele utilizar muy bien. Ya no solo para escapar, sino para jugar de manera agresiva. Pero la copia da de hostias también. Quieres que no, oye. Tiene esa velocidad de atalle de la E. Puede incluso usar tu propia Q, etc. Otra cosa es lanzar, por ejemplo, la E un básico. Y antes de lanzar la Q, lanzar la copia y dar con la Q. Entonces das con doble Q. Tanto tu copia como la tuya. Cosa que es otro combito así a tener en cuenta. Pero bueno, este es el típico combo que se suele utilizar mucho en fase de líneas. Para poker más que nada. Te metes, pum, das el combo este y te piras. Y ya está. Y se lo farmeando. Este combo es súper importante, ¿vale? Que es el tema de, tú tiras la R y mientras tengas la R puesta, puedes lanzar el flash, ¿vale? Ahora diréis, no es gilipollez. Esto se suele utilizar en teamfights, ¿vale? Lo típico. A lo mejor tiras la R, además, pensad que con la R corres más. Tienes un 20% de velocidad de movimiento. Cosa desagradece. Pero bueno, tú tiras la R, corres más, tal. Y vas elevando. Que a alguien no llegas. Tiras el flash, pum, y le elevas. También puedes tirar el R flash muy rápidamente para que el objetivo no se lo espere, ¿no? Porque de repente a lo mejor dice, ah, este no llega. Y de repente, pues, tiras la R flash, encima le levantas y demás. Pero bueno, así, bueno. Esto es más que nada para que os hagáis la idea de, estás en una teamfight, quieres levantar a todos para ir uno alejado. Siempre puedes tirar el flash para dar a ese, también. Y luego ya tienes la doble R, que tienes otra es la R, y entonces metes todo el combo con Wukong y vuelves a lanzar la sonda R. Puedes imaginar para que veáis que se puede lanzar el flash junto con la R. Vale, este combo se suele utilizar porque tú das un combo o tú das un básico al enemigo. Entonces lanzas la W que se la copia. Y ya no solo lo utilizas para que copie tu Q, sino también lo utilizas para que se coma una hostia. Porque si tú estás enfrente de un enemigo y le das un básico al enemigo, te va a dar una hostia. O si no te da una hostia, te mete alguna habilidad. Entonces se suele hacer rápidamente, porque si tú te deslizas hacia otro lado, a lo mejor el enemigo se tira una skill shot, por ejemplo, se la come la copia y no tú. Entonces por eso mismo, con la W te puedes posicionar, que se coma la hostia y sale el mono. Bueno, el mono es la copia. Y entonces lanzas la Q, que es doble Q, tanto de la copia como de la tuya, junto con la E rápidamente. Vale, entonces tenéis más velocidad de ataque y eso se aprovecha. Por eso mismo luego es básico, 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 básico. Siempre que puedas es básico, ¿vale? Y ya sabéis que antes de lanzar una Q, dar un básico para después la Q. Por el tema de la cancelación de animación, como os comenté antes. Ni más ni menos, es un combo muy sencillo. Este es el combo de daño máximo con Wukong, ¿vale? Es tan simple como, bueno, a lo mejor se os complica un poco hacerlo, porque son muchas cosas, pero no es tan complejo. Pero creedme que cuando uséis a Wukong 2, 3, 4 veces, ya domináis más o menos a Wukong. Tiréis la E para acercaros al enemigo. Tenéis más velocidad de ataque, pensadlo. Deis un básico de una Q, que antes os sale mucho más rápido, gracias a la bonificación de velocidad de ataque de la propia E. Entonces tiras la W. ¿Qué pasa? Que al tirar la W se crea la copia. Entonces le das a la R, y tanto tú como la copia, dais vueltas. Y entonces vais dando de hostias. Por eso mismo es muy, muy, muy importante esto, ¿vale? Por eso pone R1, R2. La R2, digamos que es para que tú la canceles. ¿Por qué? Porque si tú la cancelas, la copia no la cancela. ¿Por qué no la cancelas? Porque el CD de la Q, a esos niveles, a nivel 6, a partir del nivel 6 a más, suele tener poco CD. ¿Vale? La Q es una de las habilidades de Wukong con menos CD y se nota muchísimo. Por eso mismo podéis, como os comenté, las habilidades, cortar la propia ulti. Porque a lo mejor os renta más. En vez de seguir dando vueltas, hacerle el combo de básico Q. ¿Qué es lo que pasa aquí? Él lanza la copia, la R, levanta al enemigo y entonces da un básico Q. Él se cancela la R, pero la copia no. La copia sigue dando vueltas y sigue haciendo su daño. Ya está. Lo bueno de esto que es que si os dais cuenta, la copia tarda un poquito de más. Y eso se agradece bastante porque entonces termina dando también la Q. Como veis aquí, la copia, la R, tú que la cancelas, das básico Q. Y entonces la copia cancela también la R y entonces le da una Q. Digamos que esto es el máximo de daño. Y después de eso, como tenéis una segunda R, volvéis a lanzar la R, deis gracias al enemigo y justo cuando se os acabe, antes de darle cola Q, darle un básico Q. Como os comenté, cancelación de animación. A lo mejor este combo ahora decís, joder tú, qué lío de cabeza, esto es un puto canteo. Es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Como os he dicho, en cuanto jueguéis con Wukong 2-3 veces, lo domináis. Pero sí que es verdad que tenéis que tener muchas cosas en cuenta. Y una de ellas es lo de la cancelación de la animación del básico con la Q. El tema de cuándo cancela la R y cuándo no, cuándo os convenga, etcétera, etcétera. Y pensad que la segunda R vuelve a levantar al enemigo, así que muchas veces es mejor guardarse la segunda R por si acaso llega al jungla enemigo y justo salta y pum, y le levantas, por ejemplo, etcétera, etcétera. No gastéis la 2-R es tan rápido. Yo con Wukong siempre me la suelo guardar por si acaso. Además te da velocidad de movimiento, cosa que desagradece. Vale, quizá más de uno tengáis un poco de WTF en la cabeza ahora mismo por el tema de que veis muchísimas habilidades. A pesar que Wukong junto con el tema de la copia y como tiene la de continuo y tal, pues termina haciendo un combo bastante chulo. Lo bonito de esto, lo más fuerte que tiene, por así decirlo, es usar la E para meterse contra el enemigo y entonces utiliza la W con el desliz, pues ya sabéis que la E, la W que diga, te da un desliz, te hace invisible y te da un desliz y crea la copia. Entonces la copia lo que va a hacer es, al final, hacer, esto lo comenté en las habilidades aún así, pero bueno. Tira la R, le hace también la copia y entonces hace las dos R's. Pero a objetivos diferentes. Digamos que si tú quieres dar a este objetivo y a uno que esté más alejado con la R, puedes usar la R de la copia para darle al primero y tú, gracias al desliz de tu W, darle al segundo con tu R, ¿vale? No sé si me entendéis. Yo creo que es fácil. Después de esto, ¿qué pasa? Evidentemente, antes de Q, un básico para cancelación de animación y activáis la segunda R, ¿vale? Aquí pasa esto, tal, haces el combo de básico Q para que la copia lo haga también, cosa muy importante. Y luego lanzas otra de la R para volver a elevar. Y después de esa R, evidentemente, básico Q. Siempre. Y vamos con el último combo, ¿vale? Este es complicado. Se parece mucho a la anterior, diréis. Se hace por dos motivos. Una, para conseguir antes las acumulaciones, gracias al tema de que das con más R's y gracias al clon. Y para aprovechar la Q y el clon. ¿Por qué? Tú tiras la R para acercarte al enemigo. Entonces tiras la W, pero cuando el enemigo esté pegadito. ¿Qué pasa? Que la Q tiene, como os dije, las habilidades tienen bastante rango. No es un básico normal, sino que es como que da con el báculo, entonces tiene un poco más de rango. Entonces lo que pasa aquí es que tú lanzas la E, creas la W y das otro objetivo en vez del primero. Entonces, al lanzar la Q, la copia da lo último que has dado tú. O sea, sí, al de atrás. Entonces, como veis aquí, la Q la haces tú y la hace la copia, pero al de atrás. Y entonces ya lanzas la R rápidamente. Tu copia hace también la R. Y, que es lo mejor, que aquí consigues cargas del tema de la pasiva. Vuelves a hacer rápidamente el tema del básico Q, porque tu copia también lo hace. Y rápidamente tiras la R porque le queda la copia ya un segundito o así antes de irse. Y parece una tontería, pero le da. Le termina dando, ¿vale? Digamos que aprovechas la R al máximo. Como veis aquí, es daño continuo. Lanzas el básico Q y rápidamente la R antes de que desaparezca la copia para que también al menos dé una o dos vueltas. Pasa una tontería, pero este sí que es el combo así más completo que tiene Wukong. El anterior y este son súper completos. Y así es como se le maximizan las habilidades a Wukong, ¿vale? Se le suele maximizar la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R, siempre que puedas, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Se le suele subir al nivel 1 la E, ¿vale? Porque es mucho más fácil para agitar a algún minion que a lo mejor esté un poco alejado de ti y no llegues a él. Entonces tiras una E, pum, le das y te piras. Hay gente que empieza con la Q también porque tiene más alcance la Q, pero bueno, yo os aconsejo el tema de la E. Aún así, de igual. Pero luego se maximiza la Q y de ahí la E. Es lo que más termina rentando. Y la W, la última habilidad que se maximiza. Vamos con el tema de la runa, ¿vale? Esta es la runa más utilizada en meta actual con Gukong, ¿vale? Antes de seguir, si escucháis un ruido de fondo, es el ventilador. Lo tengo puesto porque hace muchísimo calor. Dicho esto, ¿vale? Vais con la de precisión y con conquistador. Tanto los básicos como los hechizos te van dando unas acumulaciones. Cuanta más acumulaciones, más daño terminas haciendo. Y con el máximo de acumulaciones, te curas un 9% del daño que infliges, ¿vale? Así que está bien con alguien como Gukong porque, como os expliqué, los combos haciendo sobre todo los dos últimos combos conseguir las cargas así de rápido. Y entonces con el máximo de cargas te terminas curando bastante. Además de que haces mucho daño adaptable. Terminas haciendo mucho más daño de ataque. Dicho esto, yo creo que es de lo mejorcito con Gukong más que nada porque además Gukong también es de peleas largas, ¿vale? Tiene tantas habilidades y básicos entre medias y tiene tan poco cd la Q que se aprovecha bastante. Dicho esto, se suele pillar luego triunfo, ¿vale? Asesinar o asistir te cura vida y te da un poquito de mana. Cosa muy wey que está muy bien en una teamfight porque con la R se suele dar a casi todos. Y si uno muere, pues te curas. Así que de puta madre a más. Luego en línea también te asusten. Si te enfrentas en uno contra uno y justo lo típico de que os acabéis los dos a poco de vida y tal y tú le terminas matando y los minions te hace focusear y te vas a morir por los minions, gracias a esa curación te salva más de una vez. Os lo digo porque nos ha pasado a todos. Luego en cuanto a estas hay dos, ¿vale? Las que se suelen pillar es o tenacidad para aguantar más el tema del CC. Silencio, ceguera, cambio de forma, inmovilizaciones en general, ¿vale? Movimientos y demás. O si no tienes mucho CC el equipo enemigo y o crees que no te va a joder mucho el CC, te puedes pillar leyenda presteza que lo que te das es velocidad de ataque. Cuando más velocidad de ataque mejor porque más hostias da el clon, más hostias terminas dando tú. Y encima leyenda presteza se une junto con el tema de la E. La E ya te da velocidad de ataque. Pues entre este y la velocidad de ataque de la E pues no está mal, das más hostias, da más básicos. Y para pusear líneas pues también se agradece un poco más. Y más si vas con la Tiamat, porque si vas con objetos como la Tiamat, que luego os comentaré, entonces a la hora de dar básicos, si lo da más rápido pues salta más veces la Tiamat. Y entonces se pusea más rápido la línea. Dicho esto, de estas tres runas se suele pillar golpe de gracia, que inflige un 8% más a los campeones que están por debajo del 40% de vida, cosa que hago con el es fácil más o menos entre la E y la W y la Sly de la W. El es fácil alcanzar a alguien que está alejado. Y ese que suele estar alejado suele ser al que más hostias le terminas dando. Y suele ser el más débil. Porque mantiene la distancia. ADC, el típico mid como un Aleblanc, cosas de esas. O te pillas el último esfuerzo. ¿Qué es? Infliges, que es la que se suele pillar. Infliges un 5-11% más de vida cuando estés por el 60% de vida. Hace más daño, quiero decir, 5-11% de daño. Cuando estás al 60% de vida, pero cuando estás al 30%, en vez de hacer entre 5 y 11%, haces el máximo. Digamos que haces muchísimo más daño. Ni más ni menos. Así que os aconsejo esta runa 100% al último esfuerzo. ¿Qué pasa? Que esto es para dar vuelta a la tortilla. Y ya, Gukon es muy bueno pues escapando, quedándose a poca vida y de repente te vuelve a tirar el combo entero con poca vida. Te hace más daño gracias a esta runa y te revienta. Pero bueno, aún así esto depende. Esto yo lo suelo aconsejar más contra personajes muy squishy, personajes que no aguanten mucho. Entonces casi siempre van a estar ahí con poca vida. Entonces la revientas en 0, pero esta sí que es verdad que es la que más le renta a un Gukon en top. Y luego, en cuanto a las runas secundarias, se suele ir con valor. Revestimiento de huesos. Los siguientes 3 hechizos o ataques que dicen y vas del objetivo. Te hace menos daño, ni más ni menos. Entonces, está muy bien sobre todo para hacer el combo que os comenté, el primer combo creo que era. Que era el de meterte con el tema de la E, dar un básico luego con la copia o una Q, te piras hacia detrás o tal. O haciendo el simple que es, te metes con la E, das un básico Q y luego con la W te piras. Y la copia se recibe el daño, reciben las hostias. Esto viene mejor para cuando usas la W de manera agresiva, porque el focus te lo suelen hacer a ti. Porque la copia no se mueve, la copia es estática, das básicos pero se queda quieta. Entonces si tú te mueves saben quién eres, más bien. Y entonces se suele utilizar o bien esta o bien la de increíble. Antable que te da más tenacidad y te da resistencia a la ralentización. Porque sí, en plan, de más. Esta es más o menos muy parecida a la leyenda tenacidad. Si el equipo enemigo tiene mucho CC entre esta y esta, sí que es verdad que el CC no te hace casi nada. Y Gukong muchas veces cuando se mete en medio de una teamfight, si le paran mucho, le stunean mucho, le ralentizan y demás. Le jode la movilidad y eso le jode mucho el poder de hacer engage, entrar bien en una pelea, esas mierdas. Y luego en cuanto al tema de otras runas, también se suele ir con revitalizar. Porque tienes un 5% de poder de curaciones y escudos. Que no está el tema, sobre todo si vas con el conquistador. Pero ya sé, con el máximo de acumulaciones te curas más. Y gracias a esta runa te curas mucho más. Pero aún así yo suelo preferir estas dos. Por otra parte tenemos sobrecrecimiento para conseguir más vida máxima. Cosa que no está mal por el tema de la pasiva y el tema de la R, del daño de la R, de cuanto más vida y tal. Pero sinceramente prefiero estas dos casi 100%. Aún así esta no es mala opción tampoco. Y luego las chiquititas, daño adaptable, fuerza adaptable, fuerza adaptable que se convierte en AD porque va a AD. Y armadura si es contra daño de ataque, contra un personaje que es AD. O resistencia mágica si es contra un personaje que hace poder de habilidad, que es PH. Eso ya depende del rival. O también te puedes poner velocidad de ataque si quieres dar tal. Pero yo te aconsejo que si vas en línea es mejor fuerza adaptable. Esta sería la otra página de runas, que es exactamente más de lo mismo. Pero cambia la secundaria. Se pilla calzado mágico a los 12 minutos. Te regalan las botitas cutres de gratis. Oye, así no te gastas 350, creo que valen. Y luego calzado mágico, esta runa en sí te da 10 de velocidad de movimiento de gratis. Vale, 10 de velocidad. No está mal, corre más, oye, no te quejes. Y luego entrega de galletas, para tener más sustain. Las galletas restauran, bueno son 3 galletas, terminan dando. Las redes para el early game 100%, para aguantar más en línea. Las galletas restauran 10% de vida y el mana que te falten. Al consumir o vender una galleta, el límite de mana aumenta 50 de forma permanente. Esto digamos que es para terminar teniendo también más vida, más mana máximo. O sea, si terminas teniendo incluso 150 de más. No está mal. Wukong Presence Ad, que es un personaje que gasta bastante mana. La cuba gasta mana y encima se puede spamear mucho. Lo W y la E gasta mana. Es un personaje con el que tienes que tener cuidadito a la hora de tirar habilidades. Porque si os ponéis todo loco, os vais farmeando con habilidades. Al final os caéis en mana. Y luego la chiquiteta, lo que os dije, ¿vale? Os ponéis fuerza de atal o velocidad de ataque, dependiendo de la situación. Pero bueno, si va a ser línea, se suele poner fuerza de atal. Y lo mismo con armadura resistencia mágica. Y por último, este sería las runas para Wukong Jungla. ¿Vale? No os aconsejo mucho Wukong Jungla. Al menos en el meta actual, ya no está tan roto como antes. Pero se juega más de lo mismo. Pero con este sí que se le suele pillar siempre leyenda presteza. Por el tema de la velocidad de ataque. Porque se farmea mucho más rápido en jungla. Más en jungla. O sea, vale, la tenacidad es cuando estás contra un enemigo. Pero en jungla estás contra bichos de jungla. Así que de coño. Farmea más rápido en jungla. Y luego, en cuanto a la secundaria. Sí que es verdad que se suele pillar colección de globos oculares para tener más AD. Vas matando campeones y vas consiguiendo más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Coleccionas globos oculares por la eliminación de campeones. Cuanto más colecciones, pues más daño. Ni más ni menos. Y cazar bolas. Te da omnisucción. 1,5% por acumulación. Este es tan simple como te da tanto robo de vida por habilidades. Como por básicos. Tú das básicos y te asablias a cualquier puto bicho. Ya sea un minion, un monstruo o un campeón. Y te curas. Te da más sustain. Y luego, evidentemente, en esta sí que es verdad. Que mejor velocidad de ataque si vas con jungla. Porque así farmear más rápido. Como os dije con presteza. Y luego daño atable. Fuerza atable para tener AD. Y armadura porque las hostias que te suele llevar en jungla. Suelen ser por parte AD. Pero por si algún casual. El equipo enemigo tiene mucho AP. Pues siempre puedes tirar por esta. Pero bueno. Siendo jungla se suele pillar la armadura. Y ahora vamos con el tema de los objetos. ¿Vale? Estos son los objetos con los que se le suele empezar con Wukong. Se pilla por una parte. Espada de Doran. Si vas a jugar un poco agresivo. ¿Vale? O si crees más bien. Que vas a jugar agresivo. O que el equipo. O que el enemigo que te toca en línea. No te vaya a tocar los cojones. Porque si te toca los cojones. Entonces no la pilláis. Y si crees que veis a ser pocados por un timo. O una queen. O algún personaje que toca pelotas. Pues pillaos escudo de Doran. Porque esto te da vida. Bloqueas daño. Rastora más vida. Etcétera. Etcétera. Esta te da curación. Así que si das básico esa minion. Te vas curando. Pero que pasa. Que si te empiezan a poquear. Pues no renta tanto. Si te poquean mucho. Píllate escudo de Doran. Que no te poquean. Píllate espada de Doran. Ni más ni menos. De hecho de esto. ¿Vale? Se suele pillar espada de Doran. A no ser que se vayas a ser poqueado. Una poti. Y luego un guardián invisible. Mantén el guardián invisible casi durante toda la partida. A no ser que el equipo aliado sea un poquito tonto. Y nadie tan valiente del oráculo. Te lo puedes terminar pillando. Pero Gukon es mejor con lente guardián invisible. Casi cualquier top. Se suele mantener el guardián. Este no lo suele cambiar. A no ser que el equipo enemigo guarde de puta madre. Y entonces te ves obligado a pillarte el lente del oráculo. Dicho esto. Pings. Siempre los pongo aquí. A guardián de control. ¿Por qué? Porque no es solo cosa del support. Lo digo en todas las guías. Me la suda. Siempre me repito mazo. Os jodéis. Esto es cosa de todo el equipo. ¿Vale? No es solo cosa tuya. Es cosa de todo el equipo. Solo puedes poner uno. Pero soy cinco en el equipo. Así que al final pueden haber cinco puestos en el mapa. Así que no me toquéis los huevos. Y aunque vaya stop. Mid. Jungla. Support o ABC. Me la suda. Pios. Pings. ¿Por qué? Porque estos wards dan visión. Y ayuda a todo el equipo en general. Por lo demás. En cuanto a ítems primordiales. Se suele utilizar en meta actual. Más desgarrador divino. Como objeto mítico. Le va muy bien. Aunque creo que la han nerfado hace poco. No estoy seguro. La han buffado. Creo que la han buffado. Pero da igual. Este ítem. Es el que más se le suele utilizar a Agu con al menos en meta actual. Además de todo esto que te da. Que además te hace un poquito más off tank. Aguantas más por el tema de la vida. Oja encanta. Tras usar una habilidad. Que con Agu con estas todo el puto rato usando habilidad. Sobre todo por el tema de la Q. Tu siguiente ataque básico. Infligen un 12%. De la vida máxima del objetivo. Como daño físico adicional a golpear. O sea. Se que tú metes una Q. Luego un básico. Y metes una opción de la hostia. Gracias al básico. Es lo bueno. ¿Vale? Y pensad que el CD de esta habilidad. De esta pasiva. Es 1,5 segundos. Y el CD de tu Q. Es nada. Es poquísimo. Así que también puedes estar tirando Q básico. Q básico. Y al final. Joder. Se nota bastante el daño. También podéis alternar entre E básico. Y luego ya. Esperas a lo mejor 1,5 segundos. Y le metes un Q básico. Un básico Q. Eso ya depende. Para aprovechar más la hoja encantada. Y luego tiene la pasión mítica. Que te da penetración de armadillo. Y penetración mágica. 5% y 5%. Perfecto. Contra tanques. Contra tanques. Pues digamos que aguantas bastante más. Y luego inflige un mínimo de un 150% de daño. De ahí ataque de fase de daño. Contra unidades. Pero un máximo de daño contra monstruos. Por eso mismo este ítem. Incluso con el W con jungla. Se suele ir. Con el agarrador divino. Que luego comento que se pilla con él. Pero vamos. Se suele pilla la misma build. En cuanto a la bota. Se pilla. Las horneas de lucidez. Te dan. Velocidad de movimiento. Velocidad de habilidad. Antes tiene las habilidades. La Q. La W. La I. La R. Así de perfecto. Tiene menos CD. Y encima te da más velocidad de hechizo de invocador. Cosa que nos meta actuar muy importante. Porque se suele jugar con Wukong. Prender. Y teleport. También puede jugar con Flash y teleport. O con Flash y prender. Pero últimamente se está jugando mucho con prender. Y teleport le va bastante mejor a Wukong. Y estas botas. Joder. Se nota en un huevo. Tener antes los 1 en el con Wukong es muy importante. En cuanto a los objetos míticos. Que no os comenté. Esta. El desgarrador divino. Que es el mejor. Por el momento. Pero también podéis ir. O bien con la fuerza de trinidad. Si que es verdad que este ítem se ha quedado un poco por detrás. Pero sigue estando bastante bien. Si el objetivo es un campeón. Aumenta tu daño de ataque básico. Un 6% durante 3 segundos. Y se acumula hasta 5 veces. Y luego también tiene lo de hoja encantada. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico haces daño. Quieras que no. Y además te da velocidad de movimiento. Al atacar al objetivo. No está del todo mal este objeto. Pero como bufaron este hace poco y tal. Y no sé qué. Está más roto. Además que contra tanques. Este le da mil vueltas. Pero esto sí que es verdad. Sí que es verdad. Que si vas con un Wukong. Por ejemplo. Muy agresivo. Y el equipo enemigo. No aguanta una mierda. O sea. Si son muy squishies. Pues trinidad quizás. Si sea una muy buena opción. En vez de. El desgarrador divino. Pero nada. Si yo prefiero este. Al menos ahora mismo. Pero bueno. Yo comento. La fuerza de trinidad también. Y luego. La pasión mítica. Se otorgan a todos los demás objetos legendarios. Velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Y velocidad de habilidad. Así que oye. Coño. Atacas antes. Tienes altas las habilidades. Y encima corren más. No hace aquí más. Luego cortas sendas. Otro item mítico. Que se suele aconsejar. Tiene una activa. Eso sí. Estas son pasivas. Lo cual a mí me quita un poco. Peso. Una carga de encima. Porque eso. Estar atento a las activas. Muchas veces. A más de uno. Se os olvida. Ah. Incluso a mí. Muchas veces. Y la activa es cuchillada. Paralizante. Inflige 100 de daño de ataque. De daño físico a los enemigos cercanos. Y lo realiza un 40%. La puta de este ítem. Es que antes daba un desliz. Ahora no lo da. Por eso mismo. Ya no se usa tanto. Aún así. Este ítem. No sé si lo buffarán otra vez. O etc. No sé. Es que todo el puto mundo iba con este ítem. Y estaba demasiado roto. Aún así. Sigue estando roto. Porque con él es muy fácil entrar a por alguien. Entre la W y la E. Si usas este. Medio una teamfade. Ralentizas a varios. Le haces daño a varios. Y encima. Te es más fácil darle luego con la R y tal. Pero. Esta se aprovecha mucho más. Y luego. Marcha heroica. Infligir daño físico. Otorgamente velocidad de movimiento. Corre más. Y luego. Ya de por sí como pasiva. Corre más aún. Así que bueno. Con esto tiene más movilidad. Pero mucho mejor de agarrar a la divina. En cuanto a las botas. Ya os comenté las de lucidez. Y también se van. O con las blindadas. Si hay mucho AD. ¿Por qué? Por el tema de que te da armadura. Contra daño de ataque. Y 12% del daño sufrido por ataques. Se reduce. Cosa que se agradece un huevo. Y botas de mercurio. Esta está más orientada contra el AP. Contra poder de habilidad. Esta contra D. Y esta contra AP. Y también. Si no tienen AP. Pero tienen muchísimo CC. También. No es mala idea pillársela. Porque te da tenacia. Como de coño. Se ha ido el item. What? Se me fue. Vamos a ponerla otra vez. Se fue. Botas de mercurio. ¿Vale? Que lo que te dan es. La tenacia. Reduce la duración de efecto D. Todo el tipo de CC. Aturdimiento. Relentización. Provocación. Medio. Silencio. Cegura. Poligomorfismo. Inmovilización. Ni más ni menos. Digamos que si tienen muchas CC. Píatelas. Y si tienen alguna AP. Si no. Píate siempre. Blindadas. O píate la de lucidez. Eso ya depende. Si quieres aguantar más. Porque te están dando de hostias. O si quieres jugar con un poco más agresivo. Porque digamos que esta hipoteca es para ir un poquito más agresivo. Y esto más tanquecito. Ahora tengo dos de mercurio. Venga. No jodas. Vale. A ver. En cuanto a los items que más utilizas. Se me meta actual. En orden. Cuchilla negra. ¿Vale? Se suele pillar. Daño de ataque. Vida. Velocidad de habilidad. Perfecto. Trinchar. Este está muy muy roto. Porque vas aplicando acumulaciones. ¿Vale? De un 5% reducción de armadura durante 6 segundos. Esto junto con tu pasiva. Digamos que con la pasiva. Consigues tú más armadura. Y te cura. Te terminas curando más. Cuando das habilidades básicas. Ya sea tu clon o tú. Y gracias a esto. Digamos que cuanta más velocidad tengas y demás. La pasiva se carga antes. Y también se carga antes la pasiva de este ítem. ¿Vale? Que es reducir la armadura del enemigo. Así que esto contra tanques. Es bastísimo. Y más con un Wukong. Que en 0, te mete 3 básicos. 2 Qs. Y otros 3 básicos de la copia. ¿Vale? Pues ahora mismo este ítem es casi primordial con Wukong. Y es de los primeros ítems que se pilla con él. Y luego Rabia. Infligir daño físico a un campeón. Otorga 3 velocidad de movimiento por acumulación. Oye, puta madre. Así corres más. Ole tus huevos. Digamos luego el calibralor de Esterac. ¿Vale? Daño y vida. Mass of tank. Aguantas más. Se desangre. Infligir o recibir daño a un campeón. Otorga una acumulación. Y restaura 2% de la vida máxima. Cosa que se nota un huevo. Y más teniéndolo del tema de la pasiva. Aguantan más. Sin más. Las acumulaciones a partir de la primera. Curran 50% menos. Bueno, da igual. Pero te curran. Salva vida. Si recibes daño que haga que tu vida baje por debajo del 30%. Tienes un escudo que para daño. ¿Vale? Esta es la hostia. Porque si tú estás en medio de una teamfight. Te metes ahí a full. Te das una R. Levantas a todos. Y te dan de hostias. Te empieza la vida. Pipi, pipi, pipi. Digamos que consigues un escudo. Cuando baja por debajo del 30% de vida. Entonces está ese escudito. Ese escudito te puede dar la vida. Porque gracias a ese escudo. Troleas a la gente. La gente se cree que te va a matar. Y en realidad no. Etcétera, etcétera. Te puedes llegar a escapar. Gracias a esto. Y no morir. Etcétera. Pues al mismo este ítem es bestial. Y más si eres soft tank. Y lo mejor es que sé de sangre. Se acumula hasta 5 veces. Una por campeón. O sea, sé que está hecho. Para meterte en una teamfight. Y estar contra los 5. Y dar de hostias. Pues a este objeto le va muy bien. Luego mecano espada. Punky se pide casi siempre. ¿Por qué? Más que además de todo lo que te da por el esquilar. Infligir daño físico. Con la R por ejemplo. Es súper fácil. Aplica un 40% de heridas graves. A los campeones se mueven durante 3 segundos. Heridas graves lo que hace es. Reduce los efectos de curación. Y regeneración de vida. Que Soraka cura. Cura menos. Que Yumi cura. Cura menos. Que un gangplank se cura. Se cura menos. Que Vladimir se intenta curar. Se cura menos. Que la ulti de mundo le cura. Pues se cura menos. Siempre y cuando esté afectado. Por este pasivo. Si el objetivo está por debajo del 50% de vida. Este efecto. Este efecto aumenta un 60%. Por eso mismo. Imaginaos un Wukong. Que se mete en medio de una team fight. Tira una buena R. Y a todos les aplica ya esta pasiva. Si alguno se queda abajo de vida. Esa pasiva es más fuerte. Así que por eso mismo. Es muy fácil con Wukong. Meter esta pasiva. A todo el puto equipo en 0. Gracias a las R's. A la movilidad. A tu clon incluso. Pero eso mismo se lo suele pide siempre. Y luego hidra voraz. Yo sinceramente. En cuanto a la hidra voraz. Muchas veces me pido la tiamat. Casi de primeras. O casi de segundas. Por el hecho de que. Terminas haciendo bastante más daño. En el 1 contra 1. Y puseas mucho mejor la línea. Esto ya depende de lo que tú quieras. Puedes pillar hidra voraz. ¿Vale? Que los ataques y habilidades. Infligen hasta un tal tal tal. De daño físico. A otros enemigos que estén cerca del objetivo. Por ejemplo. Tú das una hostia. A un minion. Salva una antepansiva. Que hace daño a los circundantes. Ni más ni menos. Para puse a líneas de la hostia. Ya sal del centro. Y haces daño a los que estén alrededor. Ni más ni menos. Por otra parte. También te puedes pillar. Esta otra que es hidra titánica. Que te da vida y tal. Si que es verdad que. Esta. Te da velocidad y habilidad. Omnisucción. Y esta te da vida. Esto es para ser más tanque cinto. Más tanque no. Aguantar más. Y encima otorga. Daño de ataque adicional. Equivalente a 2% de tu vida máxima. Cuanto más vida máxima. Pues más daño hace este ítem. Como tal. Y ender. Los ataques se infligen en tal. Dependiendo de la vida máxima del enemigo. Este es para un Wukong más agresivo. Y este es para un Wukong más defensivo. Pero contra tanques. ¿Vale? Pero aún así. Yo sinceramente sigo prefiriendo hidra voraz. Pero bueno. Esto lo dejamos como secundario. Ahí lo dejamos. Dicho esto. Vamos con los objetos secundarios. Que son situacionales. Por una parte. Rastra espiritual. Te da resistencia mágica. Pero te da. Vitalidad ilimitada. Aumenta la eficacia. De toda curación y escudos. Que recibas un 25%. Si tienes en tu equipo. Un support que cure mucho. Ponga escudos y tal. Una lulu. Una llana. Una soraku. Una yumi. O cosas por el estilo. Entonces este ítem. Te puede rentar bastante. Porque también te curas más. Con el máximo acumulaciones. Del conquistador. Por ejemplo. Te curas bastante. Y se nota. Dicho esto. Bile de la muerte. Ítem. Que me parece. Roto no lo siguiente. Que poca gente se lo pilla. Y me parece un ítem de la polla. Ignorar dolor. 35%. ¿Vale? Del daño físico que recibas. Te afecta a lo largo de 3 segundos. Digamos que si te meten 100 de daño. En vez de esos 100 de daño. Te meten 65 de daño. Y en esos 3 segunditos. Te van haciendo el daño. Que te deberían de haber hecho. En plan. Esos 350 de daño. Que no te han hecho. Te los deberían de hacer. A lo largo de 3 segundos. Por eso se llama. Bile de la muerte. Digamos que. Aguantar más. Te vienes aguantando un poco más. Alargas tu vida. Y si entonces. Consigues a ninguna kill. Gracias a alargar tu vida. Y tal. Pasa esto. Reto. Los alineatos y asistencias. De campeones. Eliminan la reserva de daño. Y encima te restan un 15% de la vida máxima. A lo largo de 2 segundos. Imaginaos que os meten un burst de la hostia. Os hace la vida. ¡Pum! Gracias a esto. No se hace del todo así. Sino que se queda ahí. Y entonces. Os va haciendo daño poco a poco. Muere. Pues entonces. Enhorar dolor. Se va a la mierda. Y entonces. Te dejas con esa vida. Y encima te curas un poco. Digamos que. Con esta aguantas un huevo. Item que. Me puta encanta. Con Wukong. Y con cualquier campeón. Ángel de la guarda. Bueno. Te matan. Revives. Esto es por si no hay ningún tanque. Y eres tú el único que puede hacer engage. Metérsela a teamfight. No está del todo mal. Pero no me lo suelo pide con Wukong. A no ser que pase. Lo que os acabo de decir. Protector Petro Gargola. Si no hay tanque. Si eres el único. Pues bueno. Con más opción de resistencia mágica. Más armadura. Te hace muchísimo más tanque. Esto es para. Por si el equipo enemigo. Está muy equilibrado. En cuanto a daño a P. Y daño a D. Y os está jodiendo de ambos. Este ítem está bastante bien. Y por otra parte. Recuerda de Lord Dominic. Lo he puesto. Porque está muy roto. Contra aquellos campeones. Que te saquen más vida máxima. ¿Qué pasa? Que esta no se suele usar. Por el hecho de que no suele haber campeones. Que te saquen tanta vida. Por eso mismo. Lo que se suele hacer con Wukong. Muchas veces. Se pilla últimas palabras. Y luego ya al final de la partida. Casi se vende. Y se pilla ya otro. El último ítem. Pero aún así. Os dejo aquí el Dominic. Pero vamos. Es que. Es complicado que os saquen mucha más vida. Wukong aguanta bastante. Tiene bastante vida máxima. Quieras que no. Gracias a todos estos ítems. Así que este. Se queda muy muy secundario. Hasta lo puedo llegar a quitar. Pero ahí está. Os lo comento. Y por otra parte. Vamos con el Wukong jungla. ¿Vale? No cambia nada. Lo único que cambia es. Que vas con el ítem de jungla. Tienes que ir. Si vas jungla. Vete con un ítem de jungla. Si o si. Está el rojo. Que es para hacer daño. O el azul. Que es para ralentizar. Siendo Wukong jungla. Puedes optar por los dos. Sinceramente. Yo prefiero el de Asquads. Porque hace bastante más daño. Con Wukong. Wukong es un personaje. Que se puede meter invisible. Te salta. Te revienta el orto. Pues antes de reventarte el orto. Si te tiras T-Smite. De ese daño. Hace más daño. Ni más ni menos. ¿Vale? El azul es más para. También hace daño. Pero es más para ralentizar al enemigo. Pero ya tienes mucho desliz. Con Wukong. Y luego con el nivel 6. Tienes mucho CC. Así que yo aconsejo. Ir con Asquads. Poeción reutilizable. Vuelves a base. Tienes dos cargas. La gastas. Vuelves a base. Tienes dos cargas otra vez. Etcétera. Etcétera. Luego os aconsejo. Cuando vayáis jungla. Y con el guardia invisible. Vais al blog picuchillos enemigos. O a tu propio red. Guardeas. Y te vaqueas. Vaqueas. Te compras este. Dentro del oráculo. Y rápidamente. Vuelves a tu blue. Si es que has empezado en el blue. O en el red. Si es que has empezado en el red. ¿Vale? Esto es más que nada. Para mantener una zona guardadilla. Antes de que salga el buffo. Que te vas a hacer. ¿Vale? Este combo es muy importante. El de. Lo hacen todos los junglas. Vas con el centinela. Lo pones donde quieres. Vaqueas rápidamente. Y luego ya te lo cambias por este. Ya está. Ya lo guardia en centinela. Y se queda puesto. Luego. Pings. Lo que os dije siempre. Siempre que podéis. Pidados ping cabrones. Y cuando veis jungla. La build es casi la misma. Así que es verdad. Que muchas veces se cambia. En vez de esas. Se suele pillar la blindada. Para aguantar más. ¿Vale? Pero así que es verdad. Que la tiamat. Se suele pillar casi de primeras. Porque al ser jungla. Necesitas farmar rápido. Y sí que es verdad. Que estás dando básicos. Y habilidades continuas. Y gracias a este ítem. Terminas haciendo mucho daño. A los bichos de jungla. Esto ya depende de la situación. Pero aún así. Se suele pillar la tiamat. Y luego ya. Antes de acabarte el ítem. Terminas ya. Por la gochilla negra. Calibra arastera. Y tal tal. Y luego ya como último ítem. Si eso. O hidra voraz. O si te interesa más. Hidra titánica. Eso ya depende de. Por lo demás. No cambia una puta mierda. Sinceramente. Así que bueno. Ahí lo dejo. Aunque sí que es verdad. Que muchas veces. El cortar sendas con el wukong. Viene bien por el ralentizado. Pero bueno. Con el agarrador divino. Le meten más hostias. Digamos que le hacen más pupa. Y ahora vamos con el tema de los counter. Antes de seguir. Como siempre os digo. Con el tema de los counter. Depende mucho. De cómo tú juegues con wukong. Y cómo el enemigo juegue. Con el personaje que se ha pillado. ¿Vale? Así que tampoco le hagáis mucho caso. Al tema de los counter. Dicho esto. Que campeones. Le joden mucho. A aquellos que le puedan llegar a pokear. Y joderle en línea. ¿Vale? Teemo sí que es verdad. Que está donde están los débiles. Porque los que están en azul. Son personajes que son fuertes. Contra wukong. Los que están en rojo. Son débiles contra wukong. Pero sí que es verdad. Que Teemo te puede tocar los cojones. Que lo bueno. Que como tienes la copia y demás. Y la w. Le puedes llegar a joder. El tema del cegar de la Q. Lo mismo con la w. De raíz y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que raíz. Tiene el tema de la pasiva. Y demás. Y con el tema de la E. Aunque tengas la copia. Te puede dar una hostia también. Si combina bien sus habilidades. Da igual que de estés en invisible. Que te puede hostiar. Trundle. Te mete mucho CC. Que hace la copia. Una buena w. Y te jode bastísimo. Además de que en medio de una teamfight. Como ponga un buen murito. De esos. Una buena piedra. Y tú tires la R. Y tal. Digamos que te jode mucho el movimiento. Rengar. Bueno. Con el tema de la R. Para empezar. Te vea aunque estés en invisible. Pero Rengar es un personaje. Que en fase de líneas. Bueno. Gracias a las hierbas. Te puede saltar de continuo. Y entonces. Te es un poco más complicado. Hacerle focus y eso. Trundle. A ver por el tema de la W. Te reanetiza aunque estés en invisible. ¿Vale? Te mete la reducción también de armadura. Aunque estés en invisible. Así que a la hora de hacer el combo ese. Que os comenté. De entrar. Y me piro en invisible. Gukong. Trundle. Te puede hacer la W. Y ir a por ti. Además de que Kekolai. Tiene mucha movilidad. Y te puede joder. O irse. Es como parecido a la W de Gukong. Pero encima no gasta maná. El puto Trindle. Luego por otra parte. Singed. Como te pide. Te echa para atrás. Aunque te hagas invisible. El B no te sigue dando. De hostias. No hay más. Y eres cuerpo a cuerpo. Así que. Gunplant. Te puede llegar a pokear bastante. ¿Vale? Silas. Está rotísimo en meta actual. Te coge y te revienta el orto. Además. Antes de tirar la W. Ya te ha reventado el orto. Eimer. Está muy roto contra Wukong. Porque por mucho que le taga la copia y tal. Las putas torretitas. Siguen dando de hostias. Y joden huevo. Digamos que tiene muchísimo. Sustain. Por así decirlo. En el cabezón. Y ya como tengo a Zonias. Te joden. Yasuo. Te puede seguir dando con las Qs. Aunque estés invisible. O puede. Joderte la R. Con una buena suya. Para escapar y tal. O tiene mucha más movilidad. Que a mí. Mucha movilidad. Y una buena ulti de Malphite. Te jode. Si estás en el teamfight. Todo CC. Jode mucho a Wukong. Y Malphite. En una R. Pum. Te le va. Y a tomar por culo. Y te dan de hostias. Dicho esto. Como os comenté. Tampoco le digo mucho caso al tema de los counter. Porque depende. Como tú juegues con Wukong. Y como el enemigo juegue con el campeón. Que se ha pillado. Y para nada más chicos. Hasta aquí la guía. Vale. Una guía muy completa. Me lleva mucho tiempo. De verdad que agradezco de corazón. En el tema del apoyo. Porque estas guías me tocan los cojones. Hacerlas. Mola. Porque sé que os ayuda. Y coño. Y eso me gusta. Pero. Hostia puta. Es un coñazo. Son muy largas. Y me lleva bastante tiempo. Me lleva una tarde entera. Que pierdo. Podría estar haciendo cualquier otra cosa. Y estoy haciendo una fucking guía. Dicho esto. Espero que de verdad os rente mucho. Espero que aprendáis con esta guía. Me la llevéis pidiendo mucho tiempo. Hago coax privado. Vale. Doy clases de LOL. Para aquellos que estén ahí pillados en un ELO. O estén bajando divisiones a full. En la descripción podéis contactar conmigo. Vale. Tenéis mi grupo de WhatsApp. Mi Discord. O mi Instagram. Por ejemplo. Me podéis hablar desde esos tres sitios. Si queréis el coax privado. Y luego también tenéis en la descripción. Cómo participan en el tema del sorteo de RPs. Vale. Es gratuito. Puede participar todo el mundo. De igual el servidor. Y en la descripción. Tenéis como. Como se hace y tal. Como jugar. En el tema del sorteo. Y mi link de Twitch. Vale. Que es donde se hace. Así que le dais. Me seguís en Twitch. Activáis la campanita. Que no se os olvide. Y pues. Ahí le damos. Además en los directos. Solo jugar con subs. Así que aprovechado. Dicho esto. Muchas gracias por vuestro apoyo. Todo un placer. Y hasta el siguiente.